Supermercados de la zona sur de La Paz fueron inspeccionados en búsqueda de arroz de contrabando y con denuncias de algunos lugares del país. Cinco supermercados de la zona sur recibieron a los encargados de la inocuidad alimentaria. Los funcionarios tomaron muestras en cada uno de ellos y observaron los registros, las muestras de arroz, y fueron elegidas al azar para su análisis en el laboratorio municipal. Los responsables de los supermercados afirman que tienen arroz cruceño a la venta, con todos los requisitos exigidos para su comercialización y consumo. Los subintendentes de la zona sur, Cota Uma y Max Paredes, estuvieron presentes. Estamos haciendo un control en todos los supermercados para ver la calidad de arroz que estamos expediendo. Hemos verificado en este supermercado, estamos haciendo la toma de muestra de algunos envases que tenemos. La alcaldía realizará controles similares en otras zonas de la ciudad de La Paz. Máximo en unos tres días nos van a dar un resultado. Tiene registro, está con fecha, pero vamos a verificar. Además de los supermercados, la Intendencia tomará muestras en todos los centros de abasto para dar seguridad y tranquilidad a los consumidores.